No sé qué pasa en verano, que la sangre se calienta, llegan los del mundo, te ponen un micrófono por delante y acabas cantando el cara al sol. Este verano en el mundo han entrevistado a Antonio Bandera, a Ana Obregón y a Bertín Osborne y los tres han escupido para arriba. Parece que los tres se han puesto de acuerdo para competir a ver quién la soltaba más gorda. Empezamos con el guerrero número 13. Antonio Bandera soltaba esto el otro día. Mi partido político es la democracia y la monarquía en contra de lo que mucha gente dice sí fue votada. Efectivamente, aquí tenemos una foto del momento de la votación. Por fin se desvela su segundo apellido, Antonio Banderas Rojigualdas. De todas formas, como al Antonio actor le tengo cariño y lo respeto más que Film Affinity, le voy a dejar por aquí una escena de la última película de Spy Kids, Misión Transición. No nos movemos de Hollywood. Ana Obregón, que por lo que sea, no se llevó el Emmy con Ana y los siete, aunque yo le habría dado el Oscar solo por salir en el equipo A. Esta es Marta, era enfermera de un cirujano de plástica. Soltó esto en una entrevista. Pedí más dinero para el cáncer, pero a los partidos solo les preocupa robar y el sillón. Eso sí, el más preparado es Núñez Feijó. En parte tiene razón. En eso de los sillones y mete la mano, el partido de Feijó no tiene competencia. Ya en serio, hablar así en general de los políticos que solo se preocupan por el sillón es hecha por tierra toda la carrera política de Rafa Hernández. En la entrevista, Ana también se queja de que lleva 40 años trabajando, de los cuales 20 han sido para pagar a Hacienda. ¿Para dar las campanadas en Televisión Española o para salir en Masterchef? Parece que no duelen tanto los impuestos. Una cosa te voy a decir, raro será que bajando los impuestos no se recaude más dinero para luchar contra el cáncer, Ana. Y es que si me dijeras que Feijó va a invertir en investigación y va a mejorar la sanidad pública, pues te lo compro. Pero usar la mayor desgracia que le puede suceder a una madre, como tristemente te sucedió a ti, lo siento mucho, para darle publicidad a los buitres del PP, tiene delitos. Ana, mírate el ojo que son los mismos que los del Sobaldi. Ahora, sin duda en esto del cuñadismo, hay expertos y hay maestros. Con todos ustedes, don Bertín Osborne. Yo he sido antisistema siempre. A ver, baja un poco la noticia. Hijo, sobrino y nieto de conde. Bertín Osborne, antisistema. Sí, antisistema tributario, como le han recordado muchos usuarios. Bertín Osborne eludió a Hacienda con empresas en Panamá y residencia en Luxemburgo. Más banderas. No, Antonio, tú estás de quieto ahí. Tranquilos que Bertín ha dejado alguna que otra perla más en la entrevista. Se llama facha cualquier cosa que no sea comunista. Bertín, que el superizquierdista Pedro Sánchez sugirió no usar corbata este verano y os pusisteis corbata hasta para ir a la playa, hombre de Dios. ¿Qué me estás contando? ¿Que sois ustedes los que llamáis comunismo hasta los derechos humanos más básicos? Además, que no somos nosotros los rojos los que te llamamos facha. Que a ti te llama facha hasta el hijo de Adolfo Suárez que es pepero. Había mucho facha, digámoslo así, en el más entiendo. ¿Cuáles te encontrabas tú? Que al canalla, que tú eras mamá, más de allá que la pera. ¿A quién le damos el premio?